Y vamos ahora con la nueva de Bad Bunny Bueno, de Bad Bunny Haces hacia afuera, sal, señalando Ahora como si agarraras un manubrio de un auto Maneja hacia el otro lado Agarra la palanca de cambios, junta la pierna Y caderazo Vas al centro y haces derecha, izquierda Vas a la cadera y haces una cadera en círculo Y en círculo y termina con el mar Entonces, afuera, sal, que te paso a bus, cadera Nos vamos a chingar a la orilla del mar Ahora, vas a decir que no Y vas a ir con pie derecho hacia adelante Y ya marcas como una ola Y esta misma va hacia arriba Y ya queda las piernas ahí Para marcar caderas Aquí ya giras Y vas a hacer cadera, cadera, cadera De espadas Entonces, esa parte Que no Hacia adelante Arriba agarra Marca cadera Cambio hacia atrás Cadera, cadera, cadera Vamos junto a la cadera Y ya muy lento Y sal Que te paso a buscar Nos vamos a chingar A la orilla del mar No Hacia adelante Arriba Cadera Gira Y pa 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 Un poco más rápido 7 H 1 2 Y 3 4 Y 5 6 7 8 1 2 Y 3 4 5 6 7 8 A tiempo de la música Y sal Que te paso a buscar Nos vamos a chingar A la orilla del mar No España Va ya Giro Pa 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 Muy bien Que te paso a buscar To At De Esc A La